¡Rolando Uríos! ¡Rolando Uríos! ¡Rolando Uríos! Y el gol para Rolando Uríos que le robó la cartera a Nicolets. Grandioso Rolando, eh. Grandioso Rolando. No solamente en la línea de 6 metros, sino en esas acciones de picardía. ¡Qué gran jugador! Fíjense. ¡Rolando Uríos! ¡Lando Uríos! ¡Suscríbete al canal de nuevo Kristin! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, также. ¡Gracias! Dove, la pierna venía repetida. Smérico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video